Especial Reforma Tributaria ¿Cuáles son los aspectos más importantes del nuevo proyecto de reforma tributaria? Minasienda ¿Cómo quedaría el impuesto a la riqueza con el nuevo proyecto de reforma tributaria? Minasienda ¿9% de CREE y 9% más de sobretasa? Minasienda Se mantendría sanción penal por activos omitidos o pasivos inexistentes, Ministerio de Hacienda Nuevo proyecto de ley prolongaría definitivamente tarifa del 9% del CREE Se mantendría comisión de expertos en materia tributaria mediante nuevo proyecto de reforma tributaria Minasienda Hoy en Fórum Tributario Proyecto de ley pretende ampliar posibilidades de inversión en las cuentas AFC Trabajadores vinculados a empresas acogidas a Ley 1429 deben tener contrato laboral vigente Dian Suministro de alimentación a pacientes en hospitales Genera IVA o impuesto al consumo Dian Hoy en Fórum Comercial Fijación de remuneración de miembros de junta directiva ¿Puede delegarse esta facultad? ¿Cuáles son los métodos para la solución de controversias societarias, supersociedades? Hoy en Fórum Público Dictámenes internacionales como fundamento vinculante para el juez constitucional Factores y requisitos para la selección objetiva del contratista Inhabilidad para aspirar a cargos de elección popular por vínculos familiares Cambio de naturaleza jurídica de las entidades públicas Hoy en Fórum Contable INIF Los activos intangibles podrán tener vida útil indefinida NIC38 Fórum El valor del conocimiento ¿Qué tienen en común un abogado? Un contador Y un empresario Mucho en común Hagamos de ellos uno solo Sí, así, así está bien Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados Y para ello deben leer al día Doce decretos nacionales Seis proyectos de ley Una ley Nueve sentencias de la Corte Constitucional Ocho sentencias del Consejo de Estado Siete oficios de la DIAN A esto se le suman La sentencia de la Corte Suprema Del Consejo Superior de la Publicatura Del Consejo Electoral Y los oficios, decisiones y actos administrativos De superintendencias, ministerios y entes descentralizados Para leer esta montaña de información Necesitaría 40 horas al día Con esto su tiempo de investigación Reemplazaría su calidad productiva Lo que significaría Pero espera Por suerte existe Fórum La mejor herramienta de actualización Porque sabemos que el éxito profesional Depende de lo que conozcamos Fórum es el valor del conocimiento ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Fórum Lo sabrías Regístrate gratis En www.forum.com.co